Yo quiero más de ti, que adorarte mi Señor Postrado ante ti en adoración Sin ti yo no podría entender, no podría entender La razón de mi existir, mi vida entrego a ti Ahora vengo a adorarte, con todo mi corazón Solo quiero exaltarte, en espíritu y verdad Yo quiero más de ti, que adorarte mi Señor Me rindo ante ti en adoración Gracias a ti puedo entender, puedo entender La razón de mi existir, cuando estás junto a mí Ahora vengo a adorarte, con todo mi corazón Solo quiero exaltarte, en espíritu y verdad Mi vida entera entrego a ti Yo lo entrego a ti Solo quiero amarte siempre Mi fiel Señor Vengo a adorarte Estoy aquí, yo lo entrego a ti Estoy aquí, yo lo entrego a ti Ahora vengo a adorarte, con todo mi corazón Solo quiero exaltarte, en espíritu y verdad Mi vida entera entrego a ti Mi vida entera entrego a ti Yo lo entrego a ti Solo quiero amarte siempre Mi fiel Señor Mi vida entera entrego a ti Mi vida entera entrego a ti Yo lo 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 entrego a ti